Un café y un pan Bodeguero, me muero, tiene sabor a rico melal y trae un huevo tumbado Tu crítico no seas así, que te echa el ritmo que gusta aquí Un café y un pan Bodeguero, dámelo, sin café y sin pan Bodeguero, me muero Música Bodeguero, déme que lo tomaré café Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Sobre Sobre Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Con un pan rico helado Ese pancito mulata, míralo, que te tosta tu vez Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Música 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 Música